Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Itch Amigos, ¿os acordáis de ese juego de mesa que salió por allá del 2021? Que ese era un trailer muy guapo, muy chulo, que de hecho estaré viendo ahora mismo de fondo E iba a ser un juego de mesa oficial de Reimus Itch en colaboración con una página que prometió Que iban a venir con skins exclusivas, las cuales estas skins exclusivas solo se iban a poder conseguir Comprando el juego de mesa, que vendrían cada X tiempo Tendréis que pagar una suma de dinero bastante considerable, bastante grande Pues bien amigos, ese día, ¿vale? Como tal, sufrieron un poco una mentirijilla, ¿vale? De parte de Ubisoft, porque mientras la empresa MetisGames dijo que iban a recibir skins exclusivas Todos aquellos que pagaran por su juego de mesa de manera adelantada, a modo de Kickstarter A modo de para financiar todo este proyecto, ¿vale? Porque entonces suele hacer mucho el tema de los Kickstarter, de tu pagar para recibir un producto Mucho mejor que cuando salga TSNS-TC ¿Qué ocurrió? Que ellos prometieron que habría skins inclusivas Y de hecho iba a ser así, porque oficialmente los dijeron Que por cierto, a nivel visual estaban muy guapas, ¿eh? Digamos, las miniaturas del juego de mesa estaban muy muy chulas y eran muy muy bien detalladas Pero, ¿qué ocurrió? A los meses, por no decir a los años Lo que hizo Ubisoft fue decir, no, no Recuerda que yo te voy a permitir hacer mis skins del juego Pero no vas a tener exclusividad ninguna Es decir, acabas de hacer que miles de personas te compren o te den dinero Pensando que iban a comprar algo exclusivo Cuando realmente nosotros lo vamos a sacar mucho más barato ¿A qué me refiero con todo esto? Pues bien Esto me refiero a que skins, por ejemplo Como esta de aquí, que es justamente Enoch Esta era una skin que se conseguía donando Bueno, a ver, donando Pagando 200 dólares ¿Qué ocurre? Que esta skin actualmente la tienes en el juego Acaba de salir justamente en el día de hoy Y la tienes por 1500 créditos R6 Es decir, hostias Para la gente que acaba de comprar O que compró en su momento O apoyó para conseguir esta skin Hostias, si creo que lo va a sentar un poquito mal, ¿vale? Llámame loco, pero creo que un poquito mal le va a sentar ¿Vale? Por cierto, estas no son las únicas skins que van a llegar De hecho tenemos aquí una imagen de lo que iba a llegar Conforme iba pasando el tiempo Conforme fuera pasando como tal Pero, lo dicho Estas van a ser skins exclusivas Por pagar el juego de mesa Y apoyar a su desarrollo ¿Vale? El juego de mesa igual te costaría 60 o 80 dólares Pero si te ibas apoyando En unas pequeñas escalas, ¿vale? Pues si apoyabas más Te diría más cosas En una de las escalas más altas Pagando 200 y algo, creo que era Te iban a dar estas skins para el juego Ahora resulta que van a dar a estas skins O mejor dicho, no lo van a dar Pero sí que vas a poder comprarlo Por 15 euros Por 10-15 euros en el juego Entraemos y si eches como Hostias, para todos aquellos que puedan comprar todo eso Vaya estafada que le acaban de pegar, la verdad Y por cierto, eso no fue culpa de la empresa Que anunció que tendría skins exclusivas Esto fue una mala información Una, vamos a decir Mala comunicación que hubo con la empresa de Ubisoft ¿Vale? Que no se pusieron de acuerdo Esto se pensaba que tendrían skins exclusivas Solamente para su juego Al tiempo Ubisoft parece ser que dijo No, no, no Eso es totalmente falso Voy a sacar estas skins que tú hagas O que tú diseñes como tal En mi juego Al precio que nos dé la gana Y la gente que lo haya pagado Pues a joder se dijeron Pero bueno Gente, vamos a ver el bundle fantasmal de Knock Que es así como se llama Dice Realiza el velo de realidad Y juega con cualquier mortal Que se cruce en tu camino Consigo uniforme y excesores de cabeza Visión fantasmal Así como apariencia presencia O minoso para las armas FMG 9 y 612 SD Por cierto No creo que me estés escuchando nada raro Pero tened en cuenta que Lo comento Estoy literalmente sordo de un oído Me he levantado con el tapón de cera Esta mañana Y literalmente no escuchaba nada En plan, llevo todo el día con el tapón ahí metido Bueno, con el tapón Me estoy echando unas gotitas Para que la cera como tal Se quede ahí dura o blanda Y luego a cabo de una semana Pues le echo una agüita Y se me quite ¿Vale? Soy propenso a tener este tipo de tapones Este tipo de Sí, este tipo de Sordera como tal De hecho ya he ido muchísimas veces al médico Que me lo quiten Pero ahora como lo puedo hacer desde casa Pues voy a hacerlo así Aunque es súper incómodo ¿Vale? De hecho me he levantado ya a las 4 de la mañana Sin poder dormir Porque se me taponaba ya el oído Y esto me lleva pasando desde hace No es coño, 8 meses Durante todas las noches que yo dormía En este caso es decir Todas las noches A media de la noche me levantaba Porque el oído estaba taponado Etc Me levantaba con el oído taponado Pasaban unas cuantas horas Y ya se me destaponaba ¿Vale? Pero hoy he dicho Venga va Me compré unos líquidos Me he echado las gotitas En el momento que me he echado las gotas Totalmente sordo Desde esta mañana Pero bueno Vosotros no creo que escuchéis Nada diferente Igual soy un poco cangoso al hablar Porque digamos que no me escucho hablando Entonces igual tengo hasta que dar más voces Igual estoy gritando ahora mismo Pero no lo sé Igualmente Vamos a ver las skins ¿Vale? Gente tenemos aquí la de visión fantasmal Que es esta skin así azulada Está bastante guapa Tengo que decir que está bastante chulo Y si me lo compraré La verdad me lo voy a comprar Eso es más que obvio También tenemos así esta para aquí Que es en este caso Para el uniforme como tal Está bastante guapo Está muy guapo Y no me extraña Que la gente que haya pagado 200 dólares En este caso Quejándose porque De las 5 o 6 skins Que tienen como tal Que ahora se las vendan A 10 o 15 pagos A todo el mundo Y ellos pagaron 200 Es como wow Wow La verdad un poco Un poco xd Pero bueno Tenemos también para aquí esta skin Que además es eso Lo bueno de estas skins Es que van a ser exclusivas Por eso esa gente pagó de más ¿Vale? Pagó ese precio Que también hay gente Que pagó para que el proyecto Siguiera adelante ¿Vale? Porque aquí Starter como tal Es Vamos a decirlo así Tú me das dinero De manera adelantada Antes de que el juego Este hecho Para que nosotros Iniciemos el proyecto Mucho antes Y a cambio de que Tú nos has dado dinero Mucho antes Pues vamos a darte Cosas exclusivas Ahora Pues resulta que Esas cosas exclusivas No van a ser tan exclusivas Como parecen La verdad Madre de señor Pero bueno ¿Qué os parecen gente Las skins? Yo he dicho Me lo compraréis Sí o sí Está bastante guapo Y si nos ponemos a pensar Las skins que se vienen Porque estos son skins Que se hicieron justamente Para ese X Starter Madre mía La verdad es que está Bastante guapo Tanto la libana Como la delicia Que vemos por aquí Justamente a la izquierda Y esta creo que es El de maestro Y Tachanka Tachanka Bueno sin más Pero el de maestro Está bastante guapo Por esa cabeza Así como a medio No sé A medio A medio cocer La verdad Pero bueno Mi gente Vídeo creo que cortito Por cierto Estáis viendo justamente Allí que tenemos El canal de Kik La K en este caso Es del canal de Kik Estoy casi siempre Todas las mañanas en directo Estoy actuando Hoy que hoy no he hecho directo Por hecho Me siento bastante incómodo Al estar hablando ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé si habéis visto O probado la sensación De tener un oído Totalmente taponado Y estar hablando Es raro ¿Vale? De hecho Si Ángela se pone De frente mía Me tengo que poner Como así de este lado Para yo escucharlo de aquí Porque desde este Ya he probado a cerrarme Y digo Es que no escucho una mierda Literal Es una mierda Pero bueno Así es la vida amigo Así es la vida Soy propenso a tener Estos tapones como tal Desde lo he dicho Desde este chiquitito Ya fui bastantes veces Al hospital A que me los quitaran Tal y cual Y además Muchas veces la verdad Y ahora he dicho Tío Paso día a los hospitales Me compro los líquidos estos Si total es lo que hacen ellos En los líquidos ya como tal Siempre lo hacías tú ¿Vale? Te lo echabas en casa Durante una semana Un par de semanas Y cuando pasaban Un par de semanas Ibas al hospital Y ellos con una jerguilla De esta de agua Te echaban Y sale toda la acera Y voilà Escuchabas Me he comprado todo Para hacerlo aquí en casa Así que Toca esperar amigos Toca esperar Pero es súper incómodo Es súper molesto La verdad El tema de lo escuchar Por un oído Y además eso Tienes ahí Como si estuviera ahí algo Y no escuchas nada Pero bueno Amigos Sin más Un placer En el siguiente videito Con más y mejor Y amigos ¿Qué os parece Este No sé Esta mala comunicación Que hubo entre Meet y Game Que en este caso Es una empresa Del juego de mesa Y Ubisoft Yo creo que fue bastante mala Y wow No sé por qué Salió todo así de mal Pero hay bastante gente Que se ha ido perdiendo Porque va a obtener cosas Que otra gente ya tiene Bueno Que tiene ya Que esa es otra Que tiene ya Y lo tiene mucho más barato Pero bueno Cositas Adiós amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes